La jornada del Viernes de la Ira se ha saldado con al menos 50 muertos en Egipto. France Press aumenta la cifra a 70 víctimas mortales. La plaza de Ramsés, en el centro del Cairo, ha sido el epicentro de los enfrentamientos entre seguidores y detractores del presidente depuesto por el ejército, Mohamed Mursi, el pasado 3 de julio. Aunque los mayores enfrentamientos se han producido en el Cairo, los choques se han extendido a todo el país. Los hermanos musulmanes han publicado en su página web que hay más de 50 cadáveres en las mezquitas de Al-Afat y de Tawit, en el distrito de Ramsés. El Ministerio Egipcio de Sanidad ha facilitado otras cifras, al menos 17 muertos y 182 heridos hoy viernes. Los hermanos musulmanes han advertido en un comunicado de que el derramamiento de sangre aumentará la insistencia del pueblo egipcio para acabar con el sangriento golpe militar que depuso a Mursi. Los choques de hoy han sido la protesta de los partidarios de Mohamed Mursi por la operación policial que desalojó las acampadas de las plazas de Raval, Dawiya y Al-Naha. La violencia provocó la muerte de más de 600 personas y dejó 4.000 heridos. Las acampadas se formaron hace seis semanas para pedir la vuelta de Mohamed Mursi como dirigente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.